Soy carretero y vengo cantando China linda yo vengo cantando Soy carretero y vengo cantando Conduciendo la carreta Allá en la bestreca piña Donde nacen marañones Cosechan ricos melones Dulces y sabrosas picas Soy carretero y vengo cantando China linda yo vengo cantando Soy carretero y vengo cantando Conduciendo la carreta Allá en la bestreca piña Donde nacen marañones Cosechan ricos melones Dulces y sabrosas picas Soy carretero y vengo cantando China linda yo vengo cantando China linda yo vengo cantando Soy carretero y vengo cantando Conduciendo la carreta Allá en la bestreca piña Donde nacen marañones Cosechan ricos melones Cosechan ricos melones Dulces y sabrosas picas Cosechan ricos melones Cosechan ricos